Bueno, entonces vamos a definir, ya lo encontré, vamos a definir qué es fermentación y para esta pregunta le va el afortunado. Equipo 4, Medina Simancas Karen. A ver Medina Simancas Karen. Espero que todos hayan visto su presentación y hagan uso de la presentación. Yo la revisé el día de anoche y sí, efectivamente no está perfecta, pero sí les sirve para que ustedes puedan contestar las preguntas. O sea, sus compañeros hicieron una labor pensando que les fuera a tocar a ellos esa pregunta y que tuvieran un soporte para poder contestar lo que se les está preguntando, ¿sí? Entonces, a ver Medina Simancas, por favor, arranca. Ahora sí que arráncate. Ah, ok. ¿Desde la presentación? Bueno, ¿desde el inicio de la carátula y todo? Como tú prefieras, desde la carátula. Tú eres la primera y tú decides cómo empieza. Ah, bueno, pues, buenos días, compañeros. El día de hoy al equipo 7 de la sección número, bueno, en esta sección 2, le va a corresponder la práctica de balance de fermentación. Veremos los antecedentes de balance de fermentación. Y bueno, los integrantes de este equipo es este Levi, Jennifer, Suri, Marcos y Jocelyn. ¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, para comenzar, la fermentación. La fermentación es una forma de capitalismo anaerobio en el que un compuesto orgánico es a la vez un donador y aceptador de electrones. Se utiliza para describir procesos microbianos que producen productos útiles. y la que sigue, por favor. Ah, vaya. Sí, estoy en la presentación de Cucán. Bueno, la respiración aeróbica es un proceso por el cual los compuestos se oxidan con oxígeno. A ver, Medina Simancas, ya me di cuenta que te encanta leer las presentaciones, pero ¿qué pregunta te tocó? ¿La primera? Ajá, contéstame la primera. Ah, bueno, pues la fermentación es una forma de catabolismo anaerobio en la que un compuesto orgánico va a ser el aceptor de electrones y a la vez el donador. Y se van a utilizar, bueno, se utiliza para describir procesos microbianos en los que producen productos útiles. Normalmente estos productos son útiles para la industria alimentaria, tales como el yogur, el pan, este, en la industria de licores, entre otros. Bueno, los microorganismos que los llevan a cabo son anaerobios facultativos y anaerobios estrictos. Las fermentaciones conocidas, bueno, más conocidas es la fermentación láptica y la fermentación alcohólica, precisamente por la industria alimentaria. A ver, Karen, ya nos diste un preámbulo de qué es una fermentación. Ahora quiero que me digas cuatro características bioquímicas, bioquímicas, no industriales, no médicas, no, nada de nada. Son las bioquímicas que caracterizan una fermentación, nada más cuatro. Acuérdense, lo que vamos a evaluar es… ¿Quién no necesita el requerimiento de oxígeno? ¿Otra vez, Miriam? ¿No necesita el requerimiento de oxígeno? No necesita el requerimiento de oxígeno. Bioquímicamente, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Qué es un proceso anaerobio? Muy bien, bien, es un proceso anaerobio. Muy bien. Se presenta en levaduras, bacterias anaerobias, tanto aerotolerantes como anaerobias facultativas. ¿Únicamente? Pues principalmente sí se lleva en levaduras, bacterias anaerobias facultativas y estrictas o aerotolerantes. ¿Tú, Miriam, en tu cuerpo, ¿podría haber fermentación? ¿Se podría llevar este mecanismo? Sí, también se puede llevar, pero siempre cuando, pues, el sistema esté bajo condiciones… Bueno, ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el consumo de alcohol, bueno, excesivo de alcohol, quizá. ¿Qué pasa cuando hay un consumo excesivo de alcohol? Bueno, pues, prácticamente lo que conocemos como la típica cruda, por así decirlo. ¿Y en esa cruda, qué es lo que te está pasando? ¿O qué les pasa? Una deshidratación. ¿Una deshidratación y eso es una fermentación? Ojo, no confundan… No. No confundan fermentación, ajá, llevada a cabo por microorganismos y no confundan con el metabolismo del etanol. Una es formación de etanol y la otra es degradación de ese etanol. ¿Y la fermentación láctica? ¿En ese caso sí se podría llevar, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio? ¿O en el ganado o cuando, pues, ahora que sí que lo acarrean? Claro, claro. Pero acuérdense, la resaca no es fermentación. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, retomando lo que dijo Miriam… Perdón, Karen. Primer característica, se lleva a cabo bajo condiciones aneróbicas. Segunda característica, ¿cuál es? Es una oxidación incompleta. Bueno, incompleta o parcial. Ajá, que es una oxidación parcial, no incompleta. Es una oxidación parcial. Bueno, oxidación parcial. ¿De quién, Karen? De sustancias orgánicas. Ok, de un compuesto orgánico. Ojo, de un compuesto orgánico. Entonces, es la oxidación parcial de un compuesto orgánico. Se lleva a cabo bajo condiciones aneróbicas. Muy bien. ¿Cuál es la tercera característica? Que las etapas del metabolismo, como sí puede ser la glicólisis, la oxidación de los compuestos orgánicos y la formación y liberación de energía. Y como tal, se obtiene menos energía que en un proceso de respiración aeróbica. Bueno, respiración aeróbica. Acuérdense, estamos hablando de características así, características claras, resumidas. De todo eso que me dijiste, ¿cuál sería la tercera característica? La liberación de energía, que es menor a la de la respiración aeróbica. Eso sí, o sea que en un proceso fermentativo, la cantidad de energía que se produce es menor que un proceso oxidativo. Y un proceso oxidativo, llámese respiración aeróbica o respiración anaeróbica. Muy bien. Entonces, en un proceso fermentativo, la cantidad de energía es menor a un proceso oxidativo. Muy bien. Es la tercera. Nos falta la última, la cuarta. Fosforilación a nivel de sustrato. Bueno, sí. Es una característica de las fermentaciones que, no en todas, pero sí va a llevarse a cabo fosforilaciones a nivel de sustrato. Vamos a una quinta característica. Los productos principales normalmente es etanol, dióxido de carbono, ácido láctico, ácido butírico y no recuerdo cuáles otros. ¿Y qué característica tienen esos productos que se forman en la fermentación a diferencia de los productos que se forman en una oxidación? Ah, espera, me estoy pensando. ¿Qué son ácidos orgánicos? Sí, en su mayoría son ácidos orgánicos, pero ¿qué característica tienen? En cuanto a oxidados y reducidos, ¿cómo están esos productos? Totalmente reducidos, totalmente oxidados, parcialmente oxidados, parcialmente reducidos, ¿cómo están? Son parcialmente oxidados. Parcialmente oxidados. Ajá. Por lo tanto, el aceptor de electrones, ¿quién es en una fermentación? A diferencia de una respiración aeróbica o anaeróbica. No sé si como tal podría ser entonces las moléculas orgánicas. Profesora, ¿tienes un micrófono apagado? ¿Ven cómo es importante que nos veamos? Yo por eso ya no les digo nada, ¿eh? Yo no, yo no les digo, muchachos, prendan su cámara, muchachos, esto. Ustedes ya saben las reglas. El reglamento se les leyó al inicio. Y aquí está la calificación, ¿eh? Y después, y aquí están las anotaciones. Si tenían cámaras, si contestaron, si no. Ahorita yo tengo la cámara y bendito Dios, se dieron cuenta que mi micrófono estaba apagado. Imagínense que yo me hubiera ido, mi cuenta se hubieran dado, que ni siquiera están, el maestro los está escuchando. Entonces, ajá, quedamos en que es un compuesto orgánico. Y ese compuesto orgánico, Karen, ¿tú lo tienes que adicionar o cómo es ese compuesto orgánico? Porque en una respiración, en un, perdón, en un proceso oxidativo, obviamente la sector final de electrones, ¿ah? Lo puedes adicionar, ¿no? En este caso, en una fermentación. ¿Se obtiene del metabolismo anterior? Entonces, en otras palabras, sí, sí estás bien. En otras palabras, ¿cómo le podrían decir a eso? Como no entendí muy bien la pregunta. Y si yo te pregunto en un examen. Ajá. En una fermentación, el aceptor final de electrones es, y te pongo opción A, oxígeno. Opción B, nitratos. Opción C, fosfatos. Y opción D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál contestaría? ¿El oxígeno? No, ninguna. Bueno, es que está entre el oxígeno y ninguna. A ver, si fuera el oxígeno, entonces, rebato. ¿Estás en contra de lo que dijiste que se lleva a cabo bajo condición? Es ninguna. ¿Verdad? Entonces, es ninguna de las anteriores. Pasamos a la siguiente pregunta. Si su respuesta anterior fue el inciso D, ajá, ajá, ahora, conteste cuál es el aceptor final de electrones en una fermentación. Inciso A, un compuesto orgánico endógeno, inciso B, un compuesto inorgánico endógeno, inciso C, un compuesto orgánico exógeno, inciso D, un compuesto inorgánico endógeno. ¿Cuál es la respuesta? La A. La A. Muy bien. ¿Por qué, Karen? Porque fue algo de lo que dije al inicio. Bueno, en el cuarto, quinto punto, me parece. Así es. Que justamente, pues, el aceptor final iba a ser una molécula orgánica. Así es. Una molécula orgánica endógena. Entonces, no se les vaya a olvidar, muchachos. Las características principales de una fermentación es, se lleva a cabo bajo condiciones aneróbicas, como ya lo dijo Karen. El aceptor final de electrones es un compuesto orgánico endógeno. Ajá. Es una oxidación parcial de compuestos orgánicos, muchachos. Orgánicos. Y la cuarta, en estas fermentaciones puede llevarse a cabo fosforilaciones a nivel de sustrato y otra que pudieran anexar. ¿Cuál sería? Si en una pregunta les pongo, ¿son características fundamentales de una fermentación? Obviamente. Esas cuatro. Si yo les pongo, el aceptor final de electrones es un compuesto inorgánico, TACHE. Si yo les pongo, es una oxidación total de un compuesto orgánico, TACHE. Si yo les pongo que se lleva a cabo bajo condiciones aeróbicas, TACHE. Entonces, ya les quedó claro. Así hacemos los exámenes los maestros. Ya se dieron cuenta. Y ustedes tienen, si ustedes tienen bien claro el concepto, muchachos, inmediatamente descartan. Lo primero en un examen, en opciones múltiples, es descartar lo que no está congruente. Rápido, esto no, esto no. Y ya en automático me sale la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, Karen, ¿te quedó claro qué es fermentación? Ahora, con estas características, nada más con estas características, ahora sí, define mi fermentación. No la que pusieron tus compañeros. Con las características, define mi fermentación. que va a ser un proceso anaerobio en el cual se va a llevar a cabo una oxidación parcial por medio de un aceptor final de electrones, el cual va a ser una molécula orgánica. ¿Qué otra cosa era? Espérame. Estoy acomodando mis ideas. Listo. Va a ser una molécula orgánica y se va a producir una cantidad menor de energía que en una respiración aerobia. Y pues, ¿qué? Y en cuanto a los productos, Karen, ¿cómo va relacionado a su biomasa? ¿Cómo es la biomasa en una fermentación comparada a una oxidación? ¿Qué? Vamos a hacer de cuenta que Escherichia coli la pones a fermentar y la pones a respirar. ¿En dónde habrá mayor biomasa? ¿En una fermentación o en una respiración? Independientemente que sea aerobia o anaerobia. ¿En una respiración? Muy bien. Muy bien. Entonces, en una fermentación la biomasa siempre va a ser menor. Menor. Pero en cuanto a productos, Karen. Productos. ¿Cómo va a ser los productos en una fermentación con respecto a una oxidación? Ahí sería mayor, o sea, van a haber mayores cantidades de productos pero menor biomasa. Así es, así es. En una fermentación va a haber menor cantidad de biomasa pero gran cantidad de productos. En una respiración es al revés. Hay mucha biomasa pero pocos son los productos. Ya lo vamos a ver más adelante. Pongan atención, muchachos, porque aquellos que les toque la tablita de comparar respiración con fermentación, ya Karen les está diciendo todo, ¿eh? ok. Muy bien, Karen. Muy, muy bien. Te costó pero lo sacaste. Muy bien. Sí. Gracias. Gracias. Siguiente, muchachos. si estuviéramos de manera presencial Karen sacará el otro papelito. Pero como estamos de manera virtual pues me toca a mí sacar todos. A ver, siguiente. Equipo 3, Varón Rivera, Axel. A ver, Axel. Pregunta número 3. Aquí estoy. ¿Ya estás? Sí. Ya te escuché, Axel. A ver. La siguiente, por favor. A ver, Axel, la siguiente, por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, la respiración es un proceso por el cual... Tranquilo, tranquilo, te voy a leer la pregunta, te la voy a dejar más fácil. Dice, ¿de qué la respiración aerobia y en qué organismo se lleva a cabo? A ver, Axel. Ahora sí, arranca. Bueno, pues la respiración en general es un proceso mediante el cual las sustancias orgánicas se degradan y la energía puede ser usada por las células en forma de ATP. Primero, pues tenemos la respiración aeróbica, la cual tiene algunas reacciones a través de las cuales las sustancias orgánicas son degradadas a dióxido de carbono y esto en presencia de agua y son degradadas a dióxido de carbono y agua en presencia de oxígeno molécula en este proceso tenemos que se produce 38 moléculas de ATP y bueno, esto lo llevamos a cabo los organismos eucarientes y algunos eucarientes. a ver esta última parte Axel esto lo llevamos a cabo los organismos que bueno, esto lo llevamos a cabo se lleva a cabo por los organismos eucarientes y algunos eucarientes se lleva a cabo la respiración aeróbica es es un proceso que lo pueden llevar tanto organismos eucarientes como proténeos muy bien ahora con lo que ya leíste y con lo que está en la figura defineme qué es respiración aeróbica con tus palabras pues primero se degrada el dióxido de carbono se degrada el dióxido de carbono o sea que son autótrofos los autótrofos son aeróbicos y agua y el agua se degrada y los fotosintéticos si los degradan presencia de oxígeno molecular y eso define una respiración se trabó ya sé si me escucho bien sí vas de vivir cerca de mi casa porque pasa el mismo tamalero que aquí no sé si sea el mismo parece tienen la misma voz ha de vivir cerca de mi casa no creo en serio ándale Axel a ver para que te tú des una definición pues la respiración aeróbica en diferencia de la anaeróbica pues es que está presente el oxígeno ok ok a ver muchachos primero vamos a definir qué es respiración y ya después nos vamos a aerobia y anaerobia qué es respiración Axel pues la general y tú define el término respiración y ya después vámonos a la clasificación porque dentro de la respiración tenemos aerobia y anaerobia ahorita únicamente dime para ti qué es respiración pues es un proceso en el cual las sustancias orgánicas se degradan y la energía este que que es la energía que da esto puede ser usado por las células en forma de atope ok entonces la respiración es un proceso oxidativo o fermentativo la respiración Axel pues estamos hablando de respiración oxidativo es un proceso de qué tipo oxidativo oxidativo muy bien y este proceso oxidativo puede ser de compuestos orgánicos de inorgánicos o de ambos o de ninguno orgánicos únicamente orgánicos no creo que también inorgánicos pues sí también inorgánicos entonces la respiración es un proceso de oxidación de compuestos orgánicos e inorgánicos quién será el afector de electrones en una respiración era el pero en 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 general estamos hablando de respiración es en general el oxígeno únicamente y moléculas inorgánicas compuestos inorgánicos ajá que puede ser el oxígeno o diferente al oxígeno ya cuando nos vayamos específicamente a ver respiración aeróbica y anaeróbica ya definiremos ajá el oxígeno para quién es y los nitratos sulfatos fosfatos para quién es entonces aquí únicamente es el aceptor final de electrones puede ser una molécula inorgánica como el oxígeno o diferente al oxígeno punto entonces cuáles son las tres características importantes de una respiración olvídense si es aeróbica o es anaeróbica nada más respiración pues que utiliza compuestos orgánicos inorgánicos para qué utiliza esos compuestos orgánicos o inorgánicos como donadores o como factores de electrones pues son los que los que degrada los a ver si los degrada entonces son donadores o aceptores de electrones bueno sí pues son este aceptores entonces los aceptores de electrones pueden ser compuestos orgánicos e inorgánicos muy bien qué otra característica se obtiene mucha energía que se obtiene en una respiración mayor cantidad de energía muy bien qué otra característica es la respiración y que es un proceso oxidativo o un fermentativo un proceso oxidativo muy bien un proceso oxidativo y esa oxidación es exclusiva de compuestos orgánicos o inorgánicos o ambos 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 muy bien entonces ahora sí con estas características defineme qué es respiración pues es un proceso donde donde se oxidan a ver deje pienso es un proceso donde se oxidan moléculas orgánicas e inorgánicas y se obtiene mucha energía y esa oxidación es total o parcial al ser respiración total es oxidación total muy bien ajá y cuando se habla de que es una oxidación total ¿cuáles serán los productos en una oxidación total? para que tú para que tú digas que el compuesto que pusiste se oxidó totalmente ¿qué se está por qué se que se libera? agua y CO2 así es así es si dentro de esa oxidación se produce CO2 y agua estamos hablando de una oxidación total si dentro de esa oxidación estamos obteniendo ácidos orgánicos como lo comentaba Karen estamos hablando de una ¿qué proceso? una fermentación muy bien muy bien porque habíamos dicho que la fermentación es la oxidación parcial ¿no? muy bien entonces ya dime ¿cuáles son las cuatro características de una respiración? que se tiene mucha energía este oxidación de moléculas orgánicas inorgánicas los productos son agua y CO2 ¿cuántos llevo? llevo tres ¿no? ya llevas esos tres ya con esos vamos a dejarlo con esos ahora si ya nos quedó claro que es una respiración ahora dime qué es una respiración aeróbica primero vamos con una respiración aeróbica defineme qué es una respiración aeróbica pues son reacciones químicas donde se degradan sustancias orgánicas que serían dióxido de carbono y agua en presencia de oxígeno entonces vas a degradar el CO2 y el agua si tú degradas el CO2 que te produce si tú degradas agua que se produce no se confundan con lo que se degrada y con lo que se obtiene no se confundan lo que se está obteniendo es CO2 y agua y lo que se está degradando son o compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos como compuesto orgánico cuál se puede degradar u oxidar oxidar y degradar son sinónimos cuál se puede oxidar como compuesto orgánico y es de los más conocidos cuál hace el oxígeno ah sí ok qué me pregunto ay muchachos dejen respirar no quiero decir cosas que después me arrepientan entonces primero respiro otra vez la degradación puede ser de compuestos orgánicos y de compuestos inorgánicos si yo te digo que se puede degradar un compuesto orgánico dame un ejemplo de un compuesto orgánico pues los que tienen carbono ¿por qué? no te escucho los que tienen carbono ¿y cuáles tienen carbono? pues muchos los que usted quiera no pues yo quisiera muchos no pero dime tú por ejemplo el ácido quirúrgico el más conocido el que se pone en todo la glucosa ahora dan un compuesto inorgánico ahora sí el oxígeno ¿y puedes oxidar el oxígeno? no ¿no? ¿por qué? porque ya está totalmente ¿qué? ¿qué? ¿puedes oxidar el oxígeno? no pues no entonces dame otro compuesto inorgánico que no sea el oxígeno ya después lo vamos a ver ya después lo vemos ahí dejamos la pausa ahora no ya entonces no ahorita ya vamos a dejarlo ahí como compuestos inorgánicos pueden ser el fierro el azufre el amonio el monóxido de carbono el hidrógeno todos esos se ven aquí ajá y esa oxidación va a liberar electrones ¿ya? entonces definenme respiración anaeróbica bueno definenme respiración la pregunta tuya era que definieras respiración aeróbica y anaeróbica nada más te la voy a dejar en aeróbica definenme la respiración aeróbica aeróbica pues sí la aeróbica es la es la degradación de algunos compuestos orgánicos produciéndose dióxido carbono y agua en presencia de oxígeno así es bioquímicamente lo que tú dijiste es la respiración aeróbica es la oxidación total de un compuesto orgánico en donde la sector final de electrones es el oxígeno ahora bioquímicamente definenme la respiración anaeróbica igual que la respiración aeróbica definenme ahora ojo la respiración la respiración no es exclusiva de compuestos orgánicos puede ser de compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos en organcia ojo entonces definenme la respiración anaeróbica pues la energía se obtiene de moléculas orgánicas sin interesar el oxígeno acuérdate te dije igualito que la respiración aeróbica pero ahora en anaeróbica ¿cómo empezamos a definir respiración aeróbica? pues es una serie de reacciones bueno este es la la degradación de moléculas orgánicas exclusivamente orgánicas orgánicas que como productos que dan dióxido de carbono y agua en presencia de oxígeno la respiración aeróbica es la oxidación oxidación total de compuestos orgánicos o inorgánicos en donde el aceptor final de electrones es un compuesto inorgánico diferente al oxígeno los cuales pueden ser nitratos sulfatos ¿quedó claro la definición? acuérdense que estamos en bioquímica y tenemos que dar definiciones bioquímicas muchachos ¿quedó claro Axel? sí dudas hasta aquí muchachos nadie tiene dudas de qué es respiración perdón qué es fermentación qué es respiración aeróbica qué es respiración anaeróbica profe yo sí ahorita que de respiración anaeróbica dijo era un proceso oxidativo de compuestos orgánicos e inorgánicos no es reductivo o qué diferencia hay entre un proceso reductivo y oxidativo o ¿qué diferencia pues al final los productos todos bueno que si se reduce están aceptando electrones si se oxidan están cediendo electrones ¿no? dijiste lo mismo otra vez si se reducen están ganando electrones si se oxidan los están cediendo y si se oxidan ¿los demás están de acuerdo con Suri? al revés no ¿verdad que no? ¿verdad que al revés tiene que rejir a Suri? a ver el proceso de oxida bueno cuando se oxida dona los electrones y cuando se reduce acepta esos electrones ahora es bien diferente un compuesto un agente oxidante y un agente reductor o un compuesto reducido ¿qué hace? se ve electrones y un compuesto oxidante acepta electrones en este caso el oxígeno es altamente oxidante o altamente reductor altamente reductor ¿por qué? no oxidante porque está aceptando electrones y al aceptar electrones el oxígeno ¿a qué pasa? al aceptar electrones el oxígeno ¿qué se forma? dióxido de carbono forma agua se forma agua Suri voy a regresar a bioquímica general bueno no tercera pregunta ¿alguien tiene más dudas? ¿alguien tiene más dudas? ¿alguien quiere anexar algo más? yo nada más tengo una duda mencionó que la respiración en la aerobia si era un proceso oxidativo completo ¿verdad? sí es la oxidación total cuando ustedes hablen de respiración estamos hablando de oxidaciones totales llámese aerobia o anaerobia la única que es parcial es la fermentación ¿algo más? vale muchas gracias profesor sí de nada bueno pasamos a la siguiente pregunta pregunta número 3 el equipo 3 nuevamente López Miranda Carla Yocelin Carla Yocelin pregunta número 3 dice la pregunta número 3 escuche realice un cuadro comparativo entre fermentación y respiración entre paréntesis exponente tipo de oxidación lo que estamos hablando si la oxidación es total o es parcial los donadores de electrones y aceptores de electrones el tipo de fosforilación y funciones fisiológicas entonces ahora sí Carla Yocelin platícanos de este cuadro comparativo entre respiración y fermentación por favor bueno con respecto a la oxidación pues la respiración sí acuérdense estamos comparando la respiración con la fermentación y cuál es el primer punto a comparar muchos según lo que pusieron en respiración y fermentación qué es lo que estamos comparando en eso porque ahí nada más pusieron la característica pero no pusieron el parámetro o sea qué están comparando ahí dice que en la respiración se utiliza oxígeno y en la fermentación no requiere oxígeno no más bien sería el tipo de oxidación que habíamos visto que la respiración pues es una oxidación completa y en la fermentación una oxidación parcial ok pero en ese punto que pusieron utiliza oxígeno y no requiere oxígeno de qué respiración estamos hablando ah pues de respiración aerobia y anaerobia pero ahí en esa característica de qué respiración estamos hablando aerobia aerobia ¿verdad? muy bien pero aquí la comparación no es entre la respiración aerobia aquí la comparación es entre la respiración en general y la fermentación entonces entre una respiración y una fermentación ¿cuál sería el parámetro que están evaluando ahí en donde dicen utiliza oxígeno y no requiere oxígeno? ¿pues el aceptor final de electrones? puede ser el aceptor final de electrones pero ahí el aceptor final de electrones en una respiración es exclusivamente el oxígeno? ah no a ver muchachos vamos a hacer una cosa están exageradamente lentos exageradamente y vamos apenas en la pregunta número tres si no le aceleramos no van a alcanzar la participación los demás maestro guillermo ¿me podrías apoyar con el tiempo? para cada participante ¿cuánto te gusta que les demos? ahorita son nueve veinte vamos a dejarlo como nueve veinte y la clase termina a las once nueve veinte cuarenta tenemos una hora no ¿sí? no tenemos cien minutos cien minutos y nos falta que apenas llevamos evaluando a tres o sea que nos faltan ¿cuántos me dijiste que había? son veinte personas maestro son veinte personas y son once preguntas en el cuestionario pero me faltan quince por evaluar ajá entonces divide cien entre quince para saber cuántos minutos le toca a cada cien entre quince muchachos ¿a cuánto nos toca? seis minutos siete minutos máximo lo dejamos en seis entonces corre tu tiempo Carla para ver si así despiertan porque están super lentísimos corre tu tiempo son nueve diecinueve más seis minutos bueno nueve veinte más seis nueve veintiséis a las nueve veintiséis lo que alcancemos el siguiente punto dice presencia de la cadena respiratoria y cuál sería el parámetro evaluar es que no pusieron el parámetro evaluar ¿todavía sigues ahí Carla? sí bueno arráncate con lo que tú quieras decir y ya ahorita hacemos las modificaciones bueno pues ya la oxidación completa la oxidación parcial los donadores en el caso de la respiración bueno la fosforilación de la respiración es a nivel de sustrato y en la anaeróbica perdón en la fermentación pues también es a nivel de sustrato ¿no? ¿preguntas o afirmas? no afirmo ok y con lo de bueno este los receptores de electrones por ejemplo en la respiración son pues compuestos orgánicos e inorgánicos no más bien ajá no más bien inorgánicos en la fermentación son compuestos orgánicos y la fosforilación pues no sé van van tomando nota todos porque este es un cuadro comparativo una lo que le hace falta a este cuadro comparativo es el parámetro evaluar ¿quiénes me entienden con el parámetro evaluar? es decir si yo quiero saber cuál es el aceptor final de electrones en una respiración en una fermentación yo tengo que poner una columna que diga aceptor final de electrones en una respiración pueden ser el oxígeno compuestos inorgánicos como el oxígeno o diferentes al oxígeno y en una fermentación un compuesto orgánico endógeno si yo quiero evaluar las condiciones ambientales ajá yo pongo ah pues una requiere la respiración puede ser en condiciones aeróbicas y anaeróbicas y la fermentación exclusivamente anaeróbica si yo quiero saber cómo se lleva a cabo la oxidación yo pongo el tipo de oxidación ah pues en la respiración es una oxidación total y en una fermentación oxidación parcial si yo quiero saber el aceptor final ya dijimos aceptor ya dijimos condiciones de cultivo o condiciones ambientales de crecimiento y ganancia de ATP si yo quiero poner la ganancia de ATP digo ah pues en una fermentación se tiene menos ATP que en una respiración si yo quiero saber cómo es la biomasa en una respiración en una fermentación pues digo en la fermentación se tiene poca biomasa a diferencia que en una respiración se tiene más biomasa si yo quiero saber la cantidad de productos que se tienen en una respiración en una fermentación pues digo en una fermentación se tienen muchos productos a diferencia de una respiración a eso me refiero con los parámetros yo pongo el parámetro que voy a comparar y ahora sí pongo qué características tienen los dos procesos metabólicos la respiración y la fermentación aquí no me están hablando de respiración aeróbica ni respiración anaeróbica es en general la respiración dudas alguien quiere anexar algo más dudas todo quedó claro ok pasa pregunta número cuatro la pregunta número cuatro sí déjenme ver a quién le va a tocar pregunta número cuatro lópez ramírez antonio equipo dos si 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 no eh pregunta si no te voy a leer la pregunta si no es pregunta número cuatro pregunta escucha lo que tienes que contestar a partir del catabolismo de la glucosa esquematice cuáles son las rutas fermentativas que existen ahora sí adelante sino ah bueno del catabolismo que de la glucosa es la fermentación molítica la fermentación alcohólica la fermentación de ácido mixta la fermentación de butanol diólica la butírica este la la propiónica sí ¿me escucho? sí sí estamos escuchando este la persona que está compartiendo la presentación ¿me podría dar un poquito más de zoom? gracias sí porque a lo mejor también así no es el estar dificultando ver ok ahí lo ves mejor si no es sí de hecho no no le estaba leyendo se le alcanzaba a leer pero ahí ya le alcanzan a ver todos muchachos o nada no no ok ahí déjale por favor ¿quién está compartiendo? ah Suri está muy bien Suri ahí está bien aquí sí no 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 nada ... ahí sí no 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 sí 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 Gracias. Gracias. A partir de la glucosa, ¿quiere que las explique? A ver si Noé, ¿te acuerdas de tu pregunta? ¿Qué decía tu pregunta? Lo único que quiero es que contesten la pregunta, no se vayan más. Me decía que a partir del catabolismo de la glucosa esquematizar cuáles son las rutas fermentativas que existen. Ok, entonces a partir del catabolismo de la glucosa, ¿cuál es el catabolismo de la glucosa en esta ruta? ¿Por qué ciclo se está llevando a cabo el catabolismo de la glucosa? ¿Por la glicólisis? Así es, por la glicólisis. Y en este catabolismo de la glucosa, ¿este se está llevando a cabo en condiciones aeróbicas o anaeróbicas? Por medio aeróbico. Ajá. Y se está obteniendo como producto, ¿quién es? Sí, sí, no es. Ah, es este. ¿Pirubato? Ok, el pirubato. Entonces, el pirubato es un intermediario central. Ojo, no es un producto terminal, es un intermediario central. De tal manera que este pirubato, ajá, a partir del pirubato se van a poder realizar todas estas fermentaciones. Por lo tanto, estas fermentaciones se denominan fermentaciones de qué tipo, si no. ¿Qué tipo, si no, si no, si no, si no, si no. ¿Qué tipo, si no, 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 si no. ¿Puede ser de heteroláctica? ¿Nada más de glicólisis? No. No, 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 perdón. Me refiero a qué, qué otras rutas metabólicas me pueden dar pirubato, nada más glicólisis. Eso lo anexan, pónganle ahí notitas. Buscar, son cuatro, cuatro rutas metabólicas que me van a dar pirubato. En este caso, todas estas rutas fermentativas, ajá, vienen del pirubato de glicólisis. Por eso son fermentaciones glicolíticas. Muy bien, gracias, Inoé, gracias, maestro Guillermo. Pasamos a la siguiente pregunta. Gracias. Profesora, su micro se apagó. Muchas gracias, muchachos. Marcos, escucha la pregunta. Fíjate lo que te estamos preguntando. Fermentación alcohólica y cuál sería el efecto pastel y capri. Explicar sobre la ruta de fermentación, los productos, aceptores de electrones, ganancia de ATP y microorganismo que efectúa y aplicaciones a nivel industrial. Te la voy a dejar fácil. ¿Cuál quieres contestar? ¿El efecto capri y pastel o explicar la fermentación alcohólica? ¿Cuál quieres? Rápido, Marcos, que corre el tiempo. La alcohólica, la fermentación alcohólica. Ok, entonces te voy a dejar pendiente porque primero quiero que expliquen el efecto capri. Capri, ahorita sigues tú. Espérate, te voy a dar la oportunidad de que te vayas preparando. A ver, equipo 4, Guadarrama González. Te toca el efecto capri y el efecto pastel. ¿Sí está hecho? Sí, profesor. Ok, entonces ya te puso Uri la... Perdón, prende mi micrófono. Sí, ya te puso Uri la... de la presentación y tienes que explicar estos dos procesos. En donde dice productos finales, no te metas con eso porque le va a tocar a Marcos. Nada más... El efecto pastel es... Línea... Bueno, el... ¿Sí me escucha? Sí, sí se escucha. A ver, muchachos, vamos a cambiar las reglas. Ah, ok. Ya les dice de que su compañero no contesta la inhibición de la fermentación por la... Y a ustedes se llevan la participación por la respiración. ¿Qué? 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 Bueno, la... Es que... Creo que su audio está un poco atrasado. Creo que tiene mala conexión de internet y por eso como que a distiempos contesta. Ajá. Sí, yo también noto eso. Pero creo que la propuesta de la profesora era que... Si había un voluntario, lo dijera alguien más o no, no sé. Sí, chicos, esa es la propuesta. Sí, chicos, esa es la propuesta. Porque si no, nos vamos a... Ya el tiempo ya se consumió. Entonces, realmente no va a... ¿Puedo participar entonces? Sí. Claro que sí, González. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. La participación debe ser de todos y se favorece para ustedes. Gracias, González. Adelante. Bueno, yo lo que entendí es que el efecto Pasteur se trata de la inhibición de la fermentación cuando hay presencia de oxígeno. Es decir, un microorganismo va a preferir llevar la respiración cuando se encuentra en presencia de oxígeno que la fermentación. En el caso del efecto Cabret es más o menos lo contrario. Aquí se da la inhibición de la respiración si hay una gran cantidad de glucosa en el ambiente, en el medio. Entonces, González, a resumidas cuentas, el efecto Pasteur, ¿cuál es la condicionante? Que haya... Que haya... Que haya oxígeno. Que haya oxígeno. Ajá. Mientras esté el oxígeno, se va a llevar a cabo respiración aeróbica. Pero, al momento de que se produzcan los metabolismo de la respiración aeróbica, ¿cuáles son los productos del metabolismo de la respiración aeróbica, González? Es CO2 y agua. CO2. ¿Y qué va a hacer ese CO2 en ese ambiente? ¿Qué pasa con ese CO2 que se produce? ¿Qué pasa con ese CO2 que se produce? Estoy pensando. ¿Alguien más que quiera contestar? ¡Adelante! Se puede hacer un ambiente. Se puede hacer un ambiente. Se genera un ambiente libre de oxígeno y está la fermentación. ¿Y qué pasa con el efecto café? Que la concentración del sustrato hace que no difunda el oxígeno y por lo tanto se genere un ambiente anaeróbico. Entonces no requerimos hacer esas condiciones anaeróbicas. Simplemente la concentración del sustrato nos va a dar ese ambiente. Y al tener las condiciones anaeróbicas, al tener un compuesto orgánico, pues obviamente se va a fermentar. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? ¿Cuál es la característica de un efecto y del otro? ¿Dudas? ¿Puede repetir lo del efecto Captri? Sí, la misma concentración del sustrato, muchachos, genera. Hagan de cuenta que si hay una concentración de sustrato elevada, esa va a impedir la difusión del oxígeno. Entonces hay condiciones anaeróbicas. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un proceso y lo vamos, y ahorita, bueno, la siguiente clase lo vamos a ver en el diagrama de fruto. Entonces, nosotros para asegurar que se vaya a llevar a cabo la fermentación, es decir, que tengamos condiciones anaeróbicas, el primer punto es desplazar al oxígeno con un gas inerte. En el caso nuestro, utilizamos nitrógeno, ese es el primero. Y el segundo, utilizamos una alta cantidad de células o una concentración alta de células, ajá, y una concentración alta, no tan alta de glucosa. Pero como ya tenemos la concentración alta de células, ¿qué se generará, muchachos? Pues un ambiente anaeróbico, o sea, la difusión del oxígeno va a ser más difícil. Entonces, estamos asegurando. Vamos a hacer de cuenta que no tuviéramos gas inerte, que no tuviéramos nitrógeno. ¿Cómo generarían las condiciones anaeróbicas? Pues en lugar de poner una concentración de 2 molar de glucosa, pues pongo una de 4 molar. Y eso, ¿qué me indica? Que tengo una alta concentración de sustrato, que el oxígeno va a ser difícil que dictuna, y en ese ambiente voy a tener condiciones anaeróbicas. Eso me dice el efecto cárcel. ¿Sí te quedó claro, Zuri? ¿O quién fue la que me preguntó? Creo, Ita. Perdón, perdón, Medina, ¿sí? Sí, gracias. Ok. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Siguiente. Ok. Ahora sí, Marcos, por favor, pasamos a lo que es la fermentación alcohólica. Tu pregunta ya va relacionada. Ajá. Se explica que sobre una ruta de fermentación, los productos a sectores de electrones, ganancia de ATP y el micrófono. Y obviamente la aplicación que se da en su producto a nivel industrial en una fermentación alcohólica. Ahí tienes la ruta. Yo no la escucho por hacer ese trabajo. Ahora sí, con esa... Pero entonces nada más se explica la fermentación. Bueno, a partir de la glicólisis vamos a obtener dos moléculas de piruvato. Esta, en condiciones anóxicas, va a reaccionar con la enzima piruvato-descarboxilasa, que va a haber una descarboxilación. Luego que, bueno, estas moléculas de piruvato van a perder su grupo carboxilo, liberando CO2 y convirtiéndose en dos acetaldehido. A partir de esta, el acetaldehido va a estar reducido por el NAD. El NAD este, sí, NAD reducido. Y se va a oxidar en dos moléculas de NAD, a través de la alcohol deshidrogenasa, lo que nos va a resultar en dos moléculas de etanol. Pero mayoritariamente se... Esta fermentación se presenta en levaduras y sus aplicaciones pueden ser en la industria de los vinos y licores. A ver, Marco, entonces, ¿cuál es el donador de electrones? El NAD. El NAD, el NAD, donador de electrones. Bueno, antes del NAD. Ay, perdón, es el CO2. ¿El CO2? ¿El CO2 puede donar a electrones? ¿Quién es el donador de electrones aquí, en esta fermentación? Según la definición de fermentación, el donador de electrones, ¿quién era? ¿El NAD reducido? No, no es el principal donador de electrones porque el NAD se obtuvo de quién? De la glicólisis. ¿Y el aglicólisis quién se oxidó en la glicólisis? ¿Qué? La glucosa, maestra. Así es, la glucosa. ¿Qué es el donador de electrones? La glucosa. La glucosa. Habíamos comentado que en la fermentación, el donador de electrones iba a ser un compuesto orgánico. En la fermentación a fuerzas, el donador de electrones es un compuesto orgánico. No puede haber inorgánicos que fermenten. Siempre son orgánicos. En este caso estamos utilizando la glucosa. ¿Qué es el donador de electrones? Y de la oxidación de la glucosa. ¿Qué es el donador de electrones? ¿Qué es el donador de electrones? Profesora, no sé si sea yo, pero se escucha muy trabada. ¿Por qué estas cosas están? Profa, casi no lo escuchamos. Sí, se escucha muy cortada. Ya me escucho. Creo que estoy teniendo fallas de la mujer. Ya me escucho. Sigo trabada, sigo trabada. Se está trabando mucho. Ya la escuchamos, pero muy, muy cortada. A ver muchachos, ¿ahí ya me escuchan? ¿No? ¿Todavía no? Sí, profesor, ¿ahí ya me escuchan muchachos? Sí, profesora. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Ya? ¿Ya me escuchan? ¿Ya? ¿Ahora sí ya? Sí, me lo sabré. Sí, maestro, ya. Ok. La pregunta era la siguiente. Ajá. En un intermediario, ¿cuál es? No se escuchó, profesora. A ver, chicos. Profa, tiene su micrófono apagado. Chicos, mientras la profesora arregla, por favor, su, este, su, bueno, su, el defecto técnico. Me gustaría que completaran la pregunta. En la pregunta les piden, no solamente, no solamente les piden que expliquen cómo es la fermentación, sino el donador de electrones que ya les explicó la profesora, el aceptador de electrones, la formación de energía en el caso de la fermentación alcohólica, cuántos ATP se producen, y los ejemplos de los microorganismos. Por favor, nuevamente, la persona que le tocó que es el presidente, Marcos. El donador de, entonces, de electrones va a ser la glucosa. En este proceso se va a producir dos de ATP. Y va a pasar a privato. Esto va a ser descargo exilado. Acá debe hacer las conversaciones, Marcos, porque estos ATP se producen por la fermentación alcohólica. Eso sí, todos, chicos, pongan atención. Estos ATP se producen en la fermentación o desde la glucosa. Desde la glicólisis, perdón. Desde la glicólisis. Los ATP se producen. Es decir, en la fermentación alcohólica, ¿cuántos ATP se producen? En la propia fermentación alcohólica, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuántos se producen? Dos ATP sobre un mol de glucosa. Bueno, sobre el glucosa. Si hablamos, por eso les pido que lo aterricen muy bien. Sí, me parece muy bien que explique que a partir de un mol de glucosa en la fermentación alcohólica, la obtención de energía son dos ATP. Y que se obtienen, en este caso, por fosforilación, ¿de qué tipo, chicos? Oxidativa. Este, fosforilación oxidativa o fosforilación a nivel de sustrato. A nivel de sustrato. A nivel de sustrato. Acuérdense que la fosforilación a nivel de sustrato ocurre en dónde, en el citoplasma o en la membrana. En el citoplasma. Exactamente. ¿Y dónde se lleva a cabo la glicólisis? En el citoplasma, ¿cierto? Sí. Entonces, esa fosforilación es un nivel de sustrato. Aquí no se producen más ATP sin la fermentación alcohólica. Como bien lo indica su compañero, ese piruvato es sometido a la acción de la piruvato de escarboxilasa y por eso se liberan esas dos moléculas. Entonces, ahora viene la segunda pregunta. Marco, por favor conteste, entonces, ¿cuál sería el aceptor final de electrones en esta fermentación alcohólica? Ya nos habían dicho antes que los aceptores finales eran compuestos orgánicos y que generalmente son endógenos, o sea, son generados en la misma vía. Les voy a dar una, pues, una sugerencia o un tip. Generalmente, los aceptores de electrones son un, están un paso antes del producto final. Sería el aceptor de hidro, exactamente. Vean muy bien a dónde se dirige. Vean bien su ruta y vean que el acetaldehído es su aceptor final de electrones. Ese es un tip que va a pasar en todas las fermentaciones que vamos a ver a continuación. Me parece importante lo que vean, que vean el ciclo de, el ciclo de, el ciclo de las, de los equivalentes reductores. Entonces, que creo que esto no se ha mencionado mucho, pero aquí, ¿qué sería lo rescatable acerca de los equivalentes reductores, o sea, las coenzimas oxidadas o reducidas? ¿Qué se obtiene en la fermentación alcohólica? Se obtiene en tanto. ¿NAD oxidado o NAD reducido? ¿NAD reducido? ¿No, oxidado? ¿NAD reducido? Exactamente, es otra característica de las fermentaciones, que se lleva a cabo la reoxidación de las coenzimas. Y esas coenzimas, eso es muy importante, ¿por qué? Porque si bien en la respiración se obtienen coenzimas, eso es lo contrario. En la respiración se obtienen coenzimas reducidas, y en este caso se obtienen coenzimas, se reoxidan. Pero son tan importantes que si no se obtienen estas, no van a participar en la glicólisis. Y la glicólisis se puede detener. Ya no vamos a dar más tiempo, hasta aquí se termina. No sé si la maestra está presente para que continuemos con el siguiente. No sé si ya me escuchan, ¿ya apagué mi cámara? Sí, 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 maestra. ¿Sí? ¿Ya me escuchan, verdad? Sí, sí, maestra. Voy a dejar apagada mi cámara para tener más estable mi internet, muchachos, y para que ya no se espanten de que me ven. Porque creo que se están espantando mucho. ¿Ok? Entonces, siguiente por favor. Vámonos con la pregunta número 6. Y le corresponde a... Créanme que sí estoy haciendo la rifa, ¿eh? Álvarez Pérez, María Paulina, equipo 1. A ver, Paulina, por favor. Pregunta número 6. Te la voy a leer para que sepas lo que vas a contestar. Dice, fermentación homoláctica. Tienes que explicar sobre la ruta, sobre la ruta de fermentación. Igual, los productos, los receptores de electrones, la ganancia de ATP, el microorganismo que la efectúa y las aplicaciones a nivel industrial. Lo mismo que con Marcos, pero ahora con la fermentación homoláctica. Muy bien, Paulina. Terminamos a las 10.2 contigo. O sea que también tengo que escoger, profesora. ¿Qué tienes que escoger? ¿Alguien que quiera contestar la pregunta de Paulina? Ok, Flores. Adelante. 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 Gracias. 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 A ver, Bernardo, antes de que se acabe tu tiempo, vamos a las preguntas de réplica. Sobre esa ruta fermentativa, te voy a hacer las preguntas de réplica. Estamos con la fermentación homoláctica. Ajá. ¿Cuáles son los productos de la fermentación homoláctica? Gracias. 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 No voy a poder denminar el resultado. 만들á el que quiera. Ya no voy a repetir las reglas, muchachos. Es ácido láctico y dos ATP. Ajá. Entonces, obviamente, al ser una fermentación homoláctica, ¿cuántos productos esperan tener? Uno. Si es homoláctica, ¿cuántos productos, Bernardo? Uno, ¿cuál es, Bernardo? El ácido láctico, muy bien. Ahora, ¿quién es el aceptor de electrones en esta fermentación? Va a ser el... Está muy bien, es el piruvato, perfecto, perfecto. ¿Cuál es la ganancia de ATP? Son dos ATP sobre glucosa. Dos ATP formó de glucosa, muy bien, Merina. Y ahora, dice, ¿qué microorganismo la lleva a cabo? Principalmente son, este... Hay, ¿cómo se llama? Lactobacillus, entre... Bueno, hay varios tipos de lactobacillus, para no mencionarlos todos, pues, principalmente el género de lactobacillus, pero también se lleva a cabo por streptococcus termophilus. Así es. Básicamente los lactobacillus, pero también puede haber esta variable, ¿no? Muy bien, Merina. Ahora, dice, ¿y aplicaciones a nivel industrial? ¿Cuál es el producto que se puede utilizar a nivel industrial? Para leche, suero, bueno, leche, el yogur, mantequilla, los quesos, etcétera, etcétera, etcétera. La acidificación de salmuera, también la acidificación de sopas y jamones. Así es, también, o sea, todo lo que puede involucrar un ácido orgánico. En este caso, ¿cuál es el ácido orgánico? El ácido láctico. El ácido láctico. Muy bien. Entonces, ese ácido láctico normalmente se utiliza en la industria de alimentos, ajá, para darle sabor a los productos, ajá. En este caso, a los yogures, a los quesos, y en el caso de las almueras, obviamente, esa parte de organoléptico, ¿sí? ¿Queda claro alguna duda sobre esta pregunta? Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta que ya vamos en la pregunta número 7, que es la fermentación acidomista. La fermentación acidomista le va a tocar a Manrique Abad, Suri. ¿Propa, puedo decir? ¿Suri, estás presente? ¿La botanodiólica? ¿Mande, Suri? ¿Qué? ¿Puedo cambiarla por la botanodiólica? Este, no. No, no, Suri, porque a todos les está tocando así. Me apena muchísimo. ¿Alguien quiere participar en esta? O alguien que quiera participar en esta y que se la cambie a Suri. Esa es otra cosa. Ya se la cambio, profesora. Muy bien, González. Gracias. A ver, González. Gracias. La fermentación acidomista. Ajá. Tienes que explicar lo mismo que hicimos con la alcohólica y lo mismo que hicimos con la láctica. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien, González. Adelante. Bueno, no sé si pueden poner la ruta metabólica para esquematizarme. Por favor, pónganle la ruta. Ahí está. Ok. Bueno. Bueno, la fermentación acidomista se va a producir principalmente de mol y medio de glucosa. Sí, de un mol y medio de glucosa. Los productos principales que vamos a obtener son lactato, etanol, acetaleído y formiato, que el formiato también puede pasar a otro proceso en donde se oxida a CO2 e hidrógeno. Los, este, bueno, como es una ruta glicolítica, el donador de electrones va a ser la glucosa. Mientras que los aceptores de electrones, para producir lactato va a ser el piruvato, para producir etanol va a ser el acetaleído, para producir este acetato va a ser el acetilfosfato. No, no, perdón. Aquí no hay este. Aquí no hay este. Aquí no, 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 no se reduce. Este, y bueno, entre los géneros que producen esta fermentación son algunos géneros de enterobacterias. Puede ser Escherichia colis, Salmonella o Shigella. Bueno, aquí, este, ponen la prueba roja de metilo, que es la prueba de Bowes-Proskauer, que es un indicador, bueno, que el rojo de metilo va a actuar como indicador de pH, en donde con la previsión, en la, ay, ¿cómo se dice? Producción de ácidos orgánicos, este indicador va a virar a un tono rojizo, que nos va a indicar que la prueba es positiva. Ya lo siento, me puse nervioso, pero espero haberlo hecho bien. A ver, este, eres Roberto o Iván, ¿cómo quieres que te nombre? Creo que hay otro Iván, entonces Roberto creo que es más conveniente. Muy bien, Roberto. A ver, Roberto, vamos a, sí, te pusiste nervioso, pero si lo hiciste, adelante. ¿Es la prueba de rojo de metilo o la de Bowes-Proskauer? Yo tenía entendido que es la de Bowes-Proskauer. Pues no, Roberto, es la de rojo de metilo. La de Bowes-Proskauer la vamos a ver en nuestra fermentación. Ajá. Aquí no se produce como intermediario acetil-metil-carbinón, que es el que se pone de manifiesto en la prueba de Bowes-Proskauer. ¿O sí ves ese intermediario? No, sí, ese es de la utanodiólica. Ah, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí la prueba característica es la de rojo de metilo, porque como se están produciendo, como dijo Roberto, ácidos orgánicos, esos ácidos orgánicos van a virar si ustedes colocan un indicador ácido base. En este caso, el indicador ácido base es el rojo de metilo. Y cuando hay producción de... ¿De qué color es el medio originalmente, Roberto? Es como un tono amarillo, tal vez. Amarillo, muy bien. Entonces, cuando hay producción de ácidos, se torna rojo. Ahora, ¿cuáles van a ser esos ácidos que se producen, Roberto? El ácido láctico y el... Ácido acético. El ácido acético, ácido láctico, ácido fórmico. Ajá. En el ácido fórmico hay una variable bien importante. El ácido fórmico no lo va a producir Escherichia coli. Lo pueden producir las demás enterobacterias, como Salmonella y Shikela. ¿Por qué no Escherichia coli? Porque Escherichia coli tiene un complejo llamado... Ajá. Fórmico hidrogenliasa. Ese fórmico lo pasa a CO2 e hidrógeno. Ajá. Los demás, las demás enterobacterias no poseen este complejo. Por lo tanto, las demás enterobacterias producen fórmico. Escherichia coli produce CO2 e hidrógeno como gas. Por eso Escherichia coli produce muchísimo gas, porque el fórmico todavía lo va a reducir a CO2 e hidrógeno. ¿Sí? Entonces, son ácido láctico, ácido acético, CO2 y etanol. Ajá. Ahora, ¿cuál va a ser el aceptor de electrones, Robert? Bueno, depende. Por ejemplo, para producir lactato va a ser el piruvato y para producir etanol va a ser acetaleído. Así es. Entonces, va a depender del producto el aceptor de electrones, así como lo comenta Robert. Ahora, ¿qué microorganismos llevan a cabo esta fermentación, Robert? Bueno, es este, especies de, bueno, géneros como son Escherichia, Salmonella y Shigella. Enterobacterias, ajá. Y ya específicamente las que comenta Robert. Ahora, ¿qué aplicación tendría esta fermentación en cuanto a esos productos que son productos por ácidos orgánicos? ¿Podría ser pruebas bioquímicas? Así es. Pruebas bioquímicas, no en la industria de alimentos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando enterobacterias. Ajá. Entonces, básicamente esta fermentación se utiliza para identificar, identificar enterobacterias y diferenciar una enterobacteria de un que enterobacter, por ejemplo. Entonces, esta fermentación es de utilidad para identificación, no para la industria, ni de alimentos. Podría utilizarse para la industria que les gusta. A lo mejor es el etanol como biocombustible, modificando la ruta a que toda se desplace a la formación de etanol. A lo mejor es empleando Escherichia coli que crece muy rápido, ¿no? Pero no utiliza ese etanol para la industria vinícola. Más bien, como biodiesel o biocombustible. A lo mejor podríamos utilizarse otro compuesto. Ajá. No sé, a lo mejor es de esa ruta nada más el etanol, pero para ese tipo de fines. No, para la industria de alimentos. ¿Les queda claro, muchachos? ¿Cuál es la ganancia de ATP en esta fermentación ya para terminar porque ya terminó el tiempo? Tres ATP sobre moldes de glucosa. Tres ATP. Chequenlo bien, muchachos. Uno nada más. No, no es uno. Son cuatro, ¿no? Por 1.5 moldes de glucosa. Ajá. Va a quedar de tarea o es tres o es cuatro y a partir de qué cantidad de glucosa. Si a partir de un molde de glucosa, a partir de 1.5 o a partir de dos. Eso se les queda de tarea. Y hagan las tareas, ¿eh? Porque esas vienen en el examen. Ok. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No me vayan a preguntar, maestra. Entonces, ¿cuántos son los moles de ATP? No, esa es tarea. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, Roberto. Pasamos a la pregunta número 7.